Y estamos de Año Nuevo, sí señor, el Año Nuevo chino y esta celebración de verdad que se nota en Estados Unidos, lo que es Nueva York, New Jersey, Connecticut, hay mucha gente que nos adherimos a esta celebración y junto a ello también buscar la manera de cómo activar en nuestras áreas esas partes así económicas del amor, de la salud y la experta en esto es María Elena, quien es consultora de Feng Shui, bienvenida y feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo chino. Y Happy Birthday que todo el cumpleaños también. Sí, he estado pasando toda esta semana celebrando también el Año Nuevo chino y mi cumpleaños a la misma vez. Qué linda, estás preciosa hoy y nos ha traído ya lo que es el nuevo año 2016, háblemos un poquito, el Año del Mono. Sí, el Año del Mono, mucha alegría, el Año del Mono de fuego, entonces tenemos, ustedes van a ver ahora todos estos días, los chinos celebran el Año Nuevo 15 días, pero estos 15 días, 15 días de parranda, estos 15 días, igual como nosotros también ellos los celebran con muchas cosas, ustedes van a ver en el barrio chino, en las casas que son chinas, van a ver todos los símbolos como vemos acá, que todos atrayendo todo lo que es la buena suerte, símbolos para el dinero, para el amor, para la fortuna, es el momento de activar nuestras casas, de mover esa energía y traer la energía del Año del Mono de fuego para este año. Bueno, estábamos ahora ya entrando, o sea, de lo que es el año, el 2015 era el año... De la cabra. De la cabra, ahora el año del mono. ¿Qué cambios trae hoy en este año? Bueno, hay cosas positivas como también un poquito, más o menos, pero las cosas positivas para todos los signos chinos, o sea, ya sea el caballo, el mono, todos los signos para todas las personas van a venir energías de suerte, suertes inesperadas, o sea, que tenemos que... Que tenemos que jugar la loto. Sí, exactamente. Entonces, tenemos que activar nuestras casas y dar esa bienvenida con todos los símbolos que tiene el Feng Shui. Por ejemplo, ustedes van a ver los famosos sobres rojos. Yo he traído acá sobres rojos que traen la simbología de todo lo que es para dinero. Por ejemplo, este es para dinero. Todo para dinero. Con barcos, para que te vengan buenas cosas para los negocios. ¡Ay, qué bueno! Tener sobrecitos de barcos. También tenemos, por ejemplo, sobres que son para el amor. Y precisamente que estamos celebrando el fin de semana de San Valentín. Este aquí nos ha traído, este es especial para el amor. Este es especial, es mucho más grande, por supuesto. Es para las personas que quieren casarse este año, que la energía de este año para el amor es increíble. ¿Y dónde pueden ubicar? Bueno, pueden venir en una brújula en su celular. Sí, bajan una brújula en el celular y lo que van a hacer es la dirección oeste. O sea, que las personas que quieren casarse este año, la dirección oeste en su brújula, ustedes van a poner todo lo que son símbolos de amor. No necesariamente tiene que ser este sobre, pero consigan símbolos como corazones, parejitas. Ok, ¿y el del dinero en qué área? La del dinero, traten de activar la dirección mejor ahora es el sur oeste. La dirección suroeste nos va a traer mucha suerte, pero también la dirección sureste y la dirección este, para que pongan sus plantas de bambú, las fuentes de agua en el sureste para atraer la prosperidad económica. Y esta imagen es el Buda de la salud. La salud es el punto más débil que vamos a tener en el año, le llaman la estrella negra que viene. Y es porque algunas personas van a ver que van a tener muchos dolores de estómago, gripes, o sea que el sistema inmunológico es el que tienen que cuidar mucho el área del centro de su casa. Entonces, fíjense ahorita ustedes, ¿qué tienen en el centro? Nada rojo, por favor. El año anterior había que poner rojo, este año no, este año azul. El color azul, el azul, por ejemplo, también te trae mucha suerte el azul, y te dice que si es que tú vas a ir a una entrevista de trabajo, tienes que tener algo azul. ¿Quieres suerte? ¿Quieres protección? Azul. Entonces, en el centro también hay símbolos como esto, como las monedas chinas, que lo utilizas en el centro ahora de tu casa para eso, para mejorar, porque sin salud, imagínate. Eso es verdad, es lo más importante. Y bueno, hay muchas cosas más, yo creo que lo más importante es a personas que quieran comunicarse contigo o visitar tu página para que busquen información, sé que siempre estás dando seminarios. Claro que sí, mira, en mi página tengo todo, pueden visitar mi página y les tengo en detalle las cositas que puedan hacer. Lo último en esto es que no se olviden de, en esta época que todavía estamos en el año chino, de regalar los sobres rojos. Mira, los niños, este es un detalle. Este es para nuestros niños. Nuestros niños, mira, dicen, la costumbre china es siempre los niños te vienen y tienen una frase especial en chino que vienen a pedirte el niño. Tú tienes que estar lista con tu sobre rojo y por eso crean sobrecitos para los niños. Y la idea de eso es que ellos le están dando suerte al niño. Dice, el papá le regala a su niño en el sobre rojo y dice que es para que él tenga su propia empresa en el futuro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo creo que... Todos, todos. Este es para el mono, por supuesto. Mira, toda la simbología. Son diferentes para nosotros porque tienen mucha simbología, pero ese es lo bonito de la cultura china, que para todo tienen símbolos y estos símbolos son para una prosperidad. Y recibir este 2016 con un éxito total. Ese es el propósito. Bueno, Mayrera, muchísimas gracias y felicidades por el cumpleaños, por el Día del Amor que estamos celebrando el día de hoy y lo que es el Año Nuevo Chino, definitivamente que hay mucho de celebrar, un fin de semana largo. Vamos ahora a dejarle con belleza, sí señores, una parte de esa que tenemos que cuidar también, tu belleza con el Dr. Donald Roland, aquí en el show de Jackie. ¡Gracias!